¿Ha pasado un día ya? Ehh... Ehh... Necesitamos algo más rango Uhhh... Qué ironía ¿Cómo va a arrancar que ironía? Con el ciudad Con mi igualdad Está doleando Está doleando ¿Con cualquiera? ¿Fuiste al supermercado? ¿Fueron al supermercado y dijiste Nos vamos a comprar y terminamos A ver, dale Es un placer Dice Gracias por volver No habría podido Vivir un día más Sin ti Gracias por entender que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Ven ama y a ver Tus ojos Están llenos de miedo Cuando te vuelva a suceder Ya verás que esta vez Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón No me atendiaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Quizás hice un tormento De haberte engañado así Tú no te mereces Sufrir Mujer divina Ángel En amor Una y otra vez Te agradezco a Dios Por tener aquí conmigo Un ser tan divino Que ella ha volvido a soportar Que ella ha podido a perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Que ella no vivirá Que ella no vivirá Porque Me di cuenta Que eres la única Que yo tengo que querer Y después no sé Hay que engañarlo con algo como... ¿Cómo? ¿Cómo seguía? Porque hay un tema viejo Hay un tema viejo Hay un tema viejo Hay un tema viejo De una banda que A todos nos gustó mucho O todos la hemos bailado En algún momento de nuestra vida Se llama Sombra Se llama Puertas Cerradas Mi baile es el centro burlado Tu baile es el centro burlado Yo soy más de la época de... Es un gran tema que es Por lo menos mi tema favorito de Sombra Se llama Puertas Cerradas Dice... Si a quien que te dijo Me dejaras Te burlo Por lo menos mi amor También sé que con otras cosas Se has Frente a mi Dice que hasta ahora La puta es que había en mi Y ahora nada queda Para ti Puede ser feliz Con quien te quiera Pues yo sé que en ti Ya no hay sinceridad Lamento Lamento Pon en alba Ya no sea Cuanto siento Que te duela La verdad Por eso cuando vuelvas a salir de nuevo por amor Ya no se acordará Ya no se acordará De esta cosa Que el que te adoró No cuantas de mi alma Y de mi corazón Se repartir De a ti De a ti Se te ocurre Regresar No le digas que en la cama No le digas que en la cama No le digas que en la cama No le digas que no me hiciste lo que siento hoy No le digas que me hiciste terminar Solo porque no me hiciste iría Pero solo con él Me hiciste lo que hiciste conmigo Me hiciste lo que lo hace un marido No me viento más Ya tienes que saber que lo revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos guardábamos en el amor, la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Me pasa la luna y me da el sol, tanto me mojamos en transpiración De mil maneras, conmigo te gustó Él no se recibe de profesor, de profesor, de médico, como lo va a hacer Maggi Pero bueno, se acercó hasta acá, realmente, ¿qué quiere decir? Te tengo que agradecer, te lo tengo que agradecer Aparte de compartir esto, que estuvimos compartiendo con vos Esta versión, que no es la de siempre Te queríamos sacar un poco de contexto